Y entonces esa sangre derramada de tantos hombres y mujeres, día a día, ahora nosotros pues vemos cómo abona todo este proceso de restitución de derechos que nosotros estamos viviendo en Nicaragua. Una masacre contra manifestantes que en ese periodo electoral apoyaban al Partido Conservador de Nicaragua. En la diligencia del Partido Conservador, Fernando Agüero pactaba con Somoza en medio de la masacre del pueblo. Marcó esa etapa en la que el Frente Sandinista empezó a liderar todas las actividades y acciones en contra de la dictadura somofista. Quedó al descubierto que la dictadura no tenía piedad, que la dictadura era inhumana.